Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Marín y me da mucho gusto que le hayas dado click a este video. Te doy la bienvenida a este espacio de Alento Tutoriales donde comparto muchos temas, muchos recursos, algunos temas de Halo Atom Life y varias cosas. Y bueno, pues vamos con el intro para comenzar con el video del día de hoy. Perfecto, de qué vamos a hablar hoy mis amigos, cuál es el tema que quiero platicarles hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me han preguntado mucho y es cómo asignar pads de audio a una octava de nuestro controlador o de nuestro teclado desde Albutton Life. Es bien sencillo, es bien básico el proceso y si tú quieres asignarle estos pads de audio para fondo a tu sesión, pues te invito a que te quedes en este video porque está interesante. Y bueno, pues es bien práctico y útil para hacer nuestros setups. Así que vámonos a Albutton Life y vámonos a trabajar en este recurso. Bueno amigos, ya estoy listo aquí para comenzar este video y mostrarles este proceso de asignar pads de audio a una octava de nuestro controlador. En este caso yo voy a ocupar el Cork X50 y bueno, este controlador es de 5 octavas. Entonces, por lo tanto voy a utilizar la primera octava de mi controlador y bueno, las demás octavas la voy a dejar para un piano. Bueno, el proceso es relativamente sencillo, solamente tenemos que hacer algunas cosas aquí en las herramientas de Albutton Life y también lo podemos hacer en Contact, así que no hay ningún problema. Vamos a comenzar, yo ya tengo aquí mi sesión de Albutton Life y es bien sencillo. Para esta sesión vamos a utilizar los canales MIDI, entonces vamos a eliminar esta parte de acá. Y vamos a usar una herramienta MIDI que es la del Drum Rack. Igual ustedes ya la conocen, algunos lo conocerán, acá está en Drums y tenemos este que se llama Drum Rack. Yo lo voy a arrastrar a mi canal 1. Bueno, perfecto, aquí tenemos el Drum Rack y bueno, si te puedes dar cuenta en el Drum Rack nos aparecen varios cuadros donde nosotros podemos ahí colocar samples. Podemos colocar samples de batería, tú puedes colocar hi-hats, tarolas o snares, bombos. Puedes cargarle cualquier sample de audio a estos cuadritos que tenemos aquí del Drum Rack y bueno, pues nosotros podemos hacer beats de batería y lo que queramos. Por ahí ya tengo un video de cómo usar el Drum Rack y empezar a trabajar con él para hacer algunos beats. Pero en este caso vamos a utilizar la herramienta del Drum Rack para nuestros pads. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, voy a prender mi canal 1 de Nano Control y bueno, voy a tocar mi controlador y si te das cuenta aquí en la parte izquierda tenemos esta vista donde están todos los cuadritos del Drum Rack. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo hacia acá y toco, aquí se me ilumina el 2, 0, 2 sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, así y toda la escala cromática. En este caso voy a utilizar algunas notas de la escala cromática para asignarle algunos pads, pero no voy a utilizar toda la escala cromática porque bueno, el proceso es un poco largo. Ok, entonces yo tengo aquí en mi carpeta, tengo varios sonidos de pads, por ejemplo, si te puedes dar cuenta, aquí tengo varios archivos de audio. Pueden ser MP3, pueden ser WAV o quizás otra extensión que tú tengas, tal vez M4A. Entonces, pues pueden ser en esos archivos. Ya por ahí tengo algunos videos donde yo les comparto algunos pads, algunos sonidos, ¿verdad? Que pueden utilizar ustedes para empezar a trabajar lo que son pads de audio y los hemos asignado a otra área, ¿verdad? A los slots de la vista, en este caso sesión de Everton Life, pero en este caso vamos a trabajar con el Drum Rack. Entonces voy a elegir aquí unos pads, voy a elegir este que dice MPads1. Y bueno, si te puedes dar cuenta, aquí tengo toda la escala cromática de todos los archivos. Entonces voy a mover tantito esta vista de aquí, lo voy a hacer un poquito más pequeña. Y lo que vamos a hacer ahorita rápidamente es ir asignándole a el Do, pues el pad de Do, que es este de aquí. Lo tenemos aquí, lo voy a asignar acá, un Do. Solamente lo arrastras. Ok, y de la misma manera lo empezamos a hacer con los demás, en este caso pads. Por ejemplo, yo puedo asignarle el Do sostenido al siguiente cuadro del Drum Rack. Puedo asignar en el siguiente el Re, es este de acá. Se lo asigno acá sin ningún problema. Puedo asignarle el Re sostenido. Y así vamos a ir rellenando todos nuestros cuadritos de nuestros slots. Vamos a agarrar el Mi. De ahí nos vamos a Fa. Después Fa sostenido. Sol. Y puedes ir rellenando todos los pads que tú quieras. Pueden ser esto o puedes ocupar de otro tipo de diferentes pads que tú tengas. Yo voy a ocupar estos, ¿verdad? Que son de los que ya hemos trabajado aquí en el canal. Y bueno, pues ya hasta ahí no voy a utilizar toda la escala para no tardarme tanto. Y bueno, si te das cuenta, yo le doy doble clic aquí en el cuadro del pad. Me aparece acá la opción donde tenemos el sample. Y bueno, en esta vista podemos poner la vista clásica. Aquí en este. En este que en realidad es un sintetizador. Lo que hace es que cuando tú asignas el pad, te abre un sintetizador donde tú puedes colocar el sample. Los enlaza y ya puedes trabajarlo. Y tenemos aquí la opción de loop. Por ejemplo, si yo tuviera loop aquí prendido. Va a terminar el sample y va a volver a iniciarlo. O va a empezar el pad. Y cuando termine el pad lo va a volver a iniciar. Y va a ser un ciclo, ¿verdad? Un bucle que es un loop realmente. Y aquí nosotros podemos trabajar el volumen. En esta parte de acá abajo tenemos lo que es el volumen. El release lo podemos dejar al 100%. En este caso para que no se corte el pad. Cuando nosotros lo toquemos el length, ¿verdad? La longitud. Para que por ejemplo cuando nosotros ejecutemos el pad. Pues soltemos y no necesitemos estar tocando la tecla para que suene el pad. Sino que tú puedas tocarla y solito se recorra en la reproducción. Pues como tú quieras, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y entonces por ejemplo ya que todas tus muestras se hayan cargado. Ya que todas tus muestras ya se hayan trabajado. Lo único que tienes que hacer es tocar. Por ejemplo voy a tocar el Do. Entonces vamos aquí a hacerlo un poquito largo. Si te das cuenta hay un silencio antes de que inicie la reproducción. Voy a recorrer esta banderita. Que esta banderita me dice desde donde inicia el loop. Y desde donde termina o en este caso el sample. Por ejemplo si yo ya toco. Ahí está. Y te das cuenta va recorriendo. Ya va recorriendo todo el pad en este caso. Y bueno va a parar pues hasta que termine. O hasta que nosotros lo paremos. Entonces por ejemplo aquí le puedo dar en stop. Y va a parar realmente allí lo que es mi pad. En mi pad. Entonces por ejemplo si yo toco. Ahí va. Ahí va sonando. Ahí se ve que ya está trabajando el. En este caso este pad. Ok. Y entonces ahí ya tendríamos nosotros nuestro pad. Entonces que vamos a hacer amigos. Lo que vamos a hacer ahorita es asignar un piano. Para que nosotros podamos trabajar con el pad. Y podamos en este caso acompañarlo. Con otro tipo de sonido. Entonces que vamos a hacer el drum rack. Lo vamos a convertir en un instrument rack. Entonces tú seleccionas el drum rack. Le das en agrupar acá. O le das clic derecho a agrupar. O le das control G. Cuando nosotros hacemos eso. Automáticamente nos va a crear lo que es el instrument rack. Acá lo tenemos. Este es el instrument rack. Y dentro de este instrument rack. Vamos a trabajar nuestro piano. Por ejemplo. Yo tengo aquí algunos plugins. Y lo que voy a hacer es asignarle un piano. Ok amigos. Miren aquí tengo este piano tech. Que es el que vamos a utilizar para acompañar el pad. Entonces es este piano. Es este plugin. Y ya lo tengo aquí en el drum rack. Como yo les decía. En el drum rack yo puedo trabajar. Pero que pasa. Si yo toco de este lado. Ahí están los sonidos del piano. Pero si yo toco de este lado. Me combina. El piano. Con los pads. ¿Por qué? Porque los tengo asignados al mismo tiempo. En este caso. Y lo que yo no quiero. Es que suene el pad. Cuando yo estoy tocando el piano. Sino que quiero dividir. Entonces que vamos a hacer ahorita. Vamos a ocupar una herramienta. Aquí en el instrument rack. Que se llama aquí. Ahorita aquí te voy a cambiar el color. Para identificar el piano tech. Y el drum rack. Y le voy a dar aquí donde dice key. Ya donde está aquí. Si te das cuenta. Te aparece todo este piano. Que nos dice. A donde está asignado. Nuestro piano. ¿Verdad? O este plugin. A que parte de nuestro piano controlador. Está asignado. Si te das cuenta. En el drum rack. Y en el piano tech. Lo tenemos en toda la longitud. En todas las teclas. De nuestro controlador. Y lo que nosotros queremos. Es dividir. Vamos a hacer un split. Básicamente. Entonces por ejemplo. Esta nota de aquí. Es donde yo quiero que llegue mi piano. Nada más. Hasta aquí. De aquí. Hasta acá. Porque en este caso son cuatro octavas. Entonces lo que voy a hacer. Es agarrar esta línea verde. Y lo voy a recortar. Hasta acá. Hasta el do uno. Y lo que voy a hacer ahora. Es recortar. Esta parte de acá. Hasta el do dos. O perdón. Acá el cero. Perdón. Hasta acá. El perdón. Sí. El sí cero. Y ok. Entonces si yo toco aquí. Ahí tengo el piano. Pero atrás. Ya tengo lo que es. El drum rack. Lo que es. En estos casos. Los pads. Que estamos trabajando. Los pads. Que estamos usando. Ahora. Que podemos hacer nosotros. Podemos hacer algo bien interesante. Aquí. Tenemos la opción. De los macros. Y aquí en los macros. Nosotros podemos. Asignarle perillas. A nuestros pads. Ok. Y ya puedo ir asignando. Allí los macros. Para yo empezar a trabajar. Y controlar. Desde este drum rack. Y asignarle. Tal vez una perilla. De mi controlador. Ahora si yo presiono. Lo que les decía. El mi. Ahí. Y ya puedo tocar. Ahí ya está sonando. El pad. Ahí ya está. Trabajando el pad. Si se dan cuenta. Ahí está. Yo puedo tocar. Y ya está asignado. Si yo le doy stop. Pues ahí para. Y puedo. Por ejemplo. Seleccionar. Vamos a decir. El de fa. Y va a empezar a sonar. Muy bien. Y de esa manera. Ya tenemos ahí. Asignado. Nuestros pads. A nuestra primera octava. De nuestro teclado. Ok amigos. Y bueno. Pues de esa manera. Bien sencillo. Nosotros podemos. En este caso. Asignar pads de audio. A un drum rack. Para colocarlos. En este sentido. A nuestro. A nuestro teclado. Controlador. En una octava. Y por ejemplo. Si ustedes quieren. Este. Colocar más pads. Pues de esa manera. Si ustedes tienen un teclado. Un controlador. Que tenga mucho más teclas. Que sea mucho más largo. En este caso. Que el mío. Pues pueden trabajarlo. Sin ningún problema. E ir asignando. Pues. Tal vez más sonidos. Más cosas. A su piano. Pero está bien sencillo. Entonces la parte. Recapitulando. Tenemos aquí. Lo que son. El drum rack. Nosotros asignamos. Nuestros. Nuestros pads. Ya lo tenemos de este lado. Aquí está. Incluso nosotros podríamos. Este. Editar aquí. Si nosotros quisiéramos. Empezar a editar. Y trabajar. Por ejemplo. Se dan cuenta. Aquí está el macro. El macro del volumen. De mí. Por ejemplo. Si yo. Quisiera también asignar. Vamos a decir. Que voy a trabajar. Con el pad de re. Aquí. Lo selecciono. Y le voy a mandar. El volumen. Al macro 2. Acá. Aquí. Al macro 2. Bueno. Ya lo mandé al 3. En este caso. Que es este de acá. Verdad. Y nosotros podemos. Aquí. Ir colocando. Pues tal vez. Colorcitos. Para identificar. Verdad. Este. Lo que estamos trabajando. Por ejemplo. Aquí yo. Si le. Si toco. Le puedo subir. O le bajo. Entonces. Lo que puedo hacer. También. Otra parte interesante. Aquí. Es mapearlo. Yo puedo mapear. Este macro. Verdad. Que es el volumen. Este. Recuerden. Que es el de mí. Este es el pad de mí. Le voy a renombrar. Pad. Mi. Ahí está. El otro. Este es el pad de re. Vamos a. Renombrar. Pad. Re. Ahí está. Y así. Entonces. Por ejemplo. Si yo quisiera. En este caso. Este. Mapear. Este. Subirle. O asignarle el volumen. Nos vamos a midi. Y ya selecciono. El volumen aquí. Y bueno. Como lo tengo en el canal de acá. Ahí está. Por lo que vamos a hacer acá. Es en el máximo. Le vamos a poner cero de vez. Para nosotros. Siempre trabajar. En estos niveles. Y no provocar problemas. Verdad. Al momento de que nos estén haciendo la mezcla. Para en vivo. Entonces. Ya está ahí. Por ejemplo. Si yo ya toco. Vamos a decir. Toco aquí. Y. Puedo bajar. Y subir. El volumen. Ahí está. Y tocar. Puedo ir bajándole. Probablemente. Tú estás en una sesión. Donde tienes que ir subiendo la intensidad. Pues ahí le puedes ir subiendo. Y pues de esa manera. Solamente dándole stop. Lo paramos. Y ya está listo. Ya tenemos ahí. Asignado. A este caso. Pues nuestros macros. Y si tú también. De cierta manera. Quieres. En este caso. Trabajar el volumen. De lo que es. Tu piano tech. O de lo que es. Tal vez. Otro plugin. Que tengas por acá. Pues bien sencillo. Todo lo asignas. Al drum drag. Por ejemplo. Si yo quisiera asignarle. Aquí. Otra cosa. Vamos a decir. Otro piano. Con pad. Podría hacerlo. Y también mapearlo. A un macro. Y en este caso. Pues ya tener mis pads. Tener todo. En una sola sesión. En un solo canal. Para empezar a trabajar. Y bien sencillo. Y bien básico. Bueno amigos. Pues de esta manera. Se trabaja con los pads. Para asignarlos a una octava. Para aquellos que me estaban preguntando. Cómo se hace este proceso. Pues esta es una manera de hacerlo. También se podría hacer. Con muestras para contact. Si tuviéramos. En este caso. Muestras pequeñas. Y poder también. Asignárselas. A nuestro contact. Como un sample normal. Si. Ustedes han visto mis videos de contact. Cómo. Hacemos una librería. De un sample. Pues el proceso es el mismo. Solamente que lo asignaríamos. A una octava. Y en este caso. Pues ya también. Verdad. De la parte de. De instrument rack. Colocar cualquier instrumento. Y bien sencillo. De esa manera. Bueno. Les dejo este video amigos. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse al canal. Compartan este video. Si es que les gustó. Si es que les es útil. Esta información. Y bueno. Pues les invito a suscribirse. A dejar su comentario. Si tienen alguna duda. Por ahí voy a tratar de contestar. Todos los comentarios. Que me pongan. Y bueno. Pues síganme en mis redes sociales. Por allá también estoy subiendo. Varias cosas. Bueno. Nos vemos en otro video. Para este espacio. De Aliento Tutoriales. De Aliento Tutoriales.